Hola, buenas tardes en Europa, buenos días en América Latina. Soy María Lahore, ejecutiva principal de CAF, en la Oficina de Europa, y quisiera darle la bienvenida a este conversatorio que hemos organizado desde CAF, en colaboración con la Dirección General del Agua, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España. Esta dirección, además, como ustedes saben, ejerce de Secretaría Técnica de la Conferencia de Directores Iberoamericanos de Agua, la CODIA, y, bueno, quisiera, por tanto, darles la bienvenida especialmente a aquellas delegaciones de los países miembros de esta red que están conectados actualmente. Igualmente, saludos a todos, a todos los asistentes de este conversatorio. En este evento de hora y cuarenta de duración vamos a abordar experiencias iberoamericanas en el monitoreo y alerta temprana del COVID-19, temática de especial relevancia en los tiempos que coge. Estamos retransmitiendo por YouTube y se puede acceder directamente por esta página y por la página web de CAF. Les invitamos a hacer preguntas a través del chat habilitado en esta red social, en YouTube y en cualquiera de las redes con el hashtag CAF monitoreo COVID, que serán respondidas al final del evento en función del tiempo disponible. Para los miembros de la CODIA que nos han hecho llegar la solicitud de intervención con antelación, la moderadora de esa sesión les dará su espacio en la sección reservada para ellos. Sin más dilación, quisiera dar la palabra para la apertura formal a Julián Suárez, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de CAF. Vicepresidente, adelante, tiene la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, María. Primero que nada, muy buenas tardes en España, muy buenas tardes en Portugal, muy buenos días en América Latina. Permítanme dar un cordial saludo a todos los asistentes a este conversatorio, en especial al doctor Teodoro Estrela, director general del Agua de España, a los funcionarios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España que nos acompañan. Con la dirección general del Agua tenemos junto a CAF una larga tradición de cooperación en el sector, tanto para el uso para abastecimiento humano del recurso como en la gestión en general para diferentes usos. Asimismo, un saludo a los directores de agua que conforman la CODIA y a sus delegaciones y a los panelistas que en esta oportunidad nos acompañan. Sergio Aire Moraes, superintendente de la Agencia Nacional del Agua de Brasil. Héctor Simón, director técnico de la Entidad Regional de Saneamiento de Murcia, a Chema Nebot, directora de Desarrollo de Negocios de Agua de Valencia, y en esta oportunidad para tratar un tema de suma relevancia, como ya adelantaba María, pero también de relevancia actual, pero de significativo futuro, como es el monitoreo y alerta temprana de la COVID-19 en las redes de aguas residuales. Al respecto, unas muy breves palabras de instalación de este conversatorio, diciendo que a tan solo poco más de ocho meses, desde que este nuevo coronavirus se ha presentado en sociedad, alterando el orden mundial, la situación es crítica, está impactado de manera muy severa en todo el mundo, pero con particular fiereza a América Latina y el Caribe, marcando el desarrollo de lo que llamamos una triple crisis, en tanto desafía nuestros sistemas de salud, pero a la vez fractura nuestros esquemas de protección social y desestabiliza nuestras economías. Hacia adelante, el panorama es aún incierto, el impacto de esta crisis es aún inconmensurable, pero muy probablemente América Latina y el Caribe transitará escenarios de creciente deterioro de su situación social, creciente inequidad y mayor exclusión, a la vez que veremos cómo nuestros sistemas de salud y los sistemas de respuesta de emergencia en general son cada vez más presionados, al igual que nuestras redes de servicios públicos. Ante esta situación tan atípica, muchos sectores de actividad se han visto forzados a una parada repentina, esto que se dice el sudden stop, o al menos a una brusca desaceleración de su actividad. Pero por el contrario, los servicios públicos esenciales se han visto y se están viendo exigidos al máximo, y entre ellos sin dudas destacan los servicios de agua potable y de saneamiento. Los operadores de los servicios de agua han tenido en este tiempo que garantizar agua para todos, apuntalando así, entre otras funciones y responsabilidades, esta consabida recomendación de primer orden para el control de la pandemia, como es el lavado de manos con agua y con jabón, desafiando inclusive su propia capacidad operativa y su situación financiera. A esta responsabilidad de apoyo a la primera línea de defensa de combate al coronavirus, se suma la gestión y el tratamiento de las aguas residuales, otra de las competencias clave que tienen bajo su órbita estos operadores. Y es en este marco que en los últimos meses ha cobrado particular interés y relevancia la idea de avanzar hacia una agenda de detección de la COVID-19 en las aguas residuales, lo cual permitiría no solo descartarla como posible fuente de contagio, sino fundamentalmente detectarla de manera temprana para contener la circulación comunitaria del virus. En efecto, a partir de primeros ensayos publicados durante el mes de abril, son varios los países del mundo que han comenzado de detección, algunos a nivel piloto y en plena fase de escalamiento, mientras otros, muchos de América Latina, se encuentran en fase de evaluación para acometer esta agenda. En todo caso, existe la convicción de que si acaso se discutiera de métodos que alertasen sobre la presencia del virus de manera oportuna y temprana, ello posibilitaría una actuación de las autoridades de salud para controlar la transmisibilidad, complementando así los esfuerzos de detección que ya llevan adelante estas instancias de salud en nuestros países. Hoy nos encontramos en una situación en la cual el desarrollo epidemiológico de la COVID-19 en América Latina y el Caribe sigue en expansión, a la vez que en Europa estamos viendo rebrotes, al igual que en otras partes del mundo. Por consiguiente, avanzar en iniciativas que coadyuven a mitigar la transmisión del virus son por demás oportunas y pertinentes. Pero además, como decía al inicio, con una mirada de medio y de largo plazo, esta es una agenda de trabajo de sumo interés en la cual CAF quiere estar presente apoyando a los países de la región. Es en este sentido que desde CAF, en cooperación muy cercana con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, y a la vez en apoyo a las actividades que realiza la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua, ponemos a disposición de todos los participantes este conversatorio, estando seguros de que será un espacio en el cual tendremos la oportunidad de recoger muchas y interesantes experiencias, como los casos de Brasil y de España, pero también escuchar la ponencia del doctor Teodoro Estrela acerca del Plan Nacional de Monitoreo de Aguas Residuales de España. Un esfuerzo sin dudas encomiable y digno de emular. Sin más, les cuento que este espacio será provechoso. Un saludo y adelante, por favor, con el conversatorio. Muy bien. Muchísimas gracias, vicepresidente. Bueno, España fue uno de los países en sufrir, de los primeros países en sufrir un fuerte impacto de la pandemia y entre muchas de las acciones que se vio obligado a hacer fue la de aplicar sistemas de monitoreo en aguas residuales como indicador para detectar de manera temprana el impacto del virus. Si bien en el siguiente panel de expertos veremos la experiencia de las gestoras, quienes son al final del día las que han ejecutado estos sistemas, la Dirección General del Agua ha desarrollado un plan nacional de monitoreo de aguas residuales, que comentaba el vicepresidente, y para exponerlo tenemos el honor de contar con el director general del agua, Teodoro Estrela, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España. Adelante, director. Tiene la palabra. Gracias. 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 Bueno, estaba diciendo primero que buenas tardes y buenos días a todos, que gracias a la CAP por la organización de este conversatorio, que se organiza como una colaboración entre la CAF y la CODIA. Estaba diciendo que el día 25 de junio se celebró la 21ª reunión de la CODIA, auspiciada por Andorra, y allí el impacto de la pandemia de la COVID-19 acaparó parte del debate de esa reunión. Y la CODIA acordó trabajar en un documento de intercambio de experiencias en la región sobre los desafíos de la gestión de los recursos hídricos ante el impacto de la pandemia. Este conversatorio forma parte de la consecución de este acuerdo. Ahora les vamos a contar, porque no lo voy a hacer solo yo, pasaré luego la palabra a su director general de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos, Javier Sánchez, que detallará este plan nacional, este proyecto a escala nacional que estábamos llevando desde la dirección general. Decir que este trabajo lo empezamos viendo algunas referencias, algunos estudios que se estaban haciendo en todo el mundo sobre la utilidad de la detección del material genético del COVID-19 en las aguas residuales. A ello también se añade que algunas empresas, gestoras, operadoras de abastecimiento y sanamiento en nuestro país, pues estaban avanzando en algunos territorios de España en esta idea, en este tipo de trabajo. Y desde el Ministerio para la Transición Ecológica y Ordeno Demográfico pensamos que debería abordarse un estudio de esta naturaleza a escala nacional, que cubriera todo el país, no solo estudios locales específicos en determinados territorios, sino que tuviésemos una visión de todo lo que estaba sucediendo en nuestro país. Y nos pusimos en contacto con el Ministerio de Sanidad. Conjuntamente, tanto la Dirección General del Agua como la Dirección de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, acordamos que lanzar este proyecto. Y para lanzar este proyecto, pues contamos con todos aquellos que pensábamos que podían aportar. Y también con organismos de investigación, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con el Centro de Fulios Hidrográficos de SES, y también con algunas universidades. Además, estuvimos en muy estrecho contacto con los operadores de abastecimiento y sanamiento, que estaban muy preocupados en nuestro país por este tema, y que también veían unas posibilidades grandes de hacer este tipo de estudios. Desde entonces, decidimos, vamos a lanzar este proyecto, lo sacamos muy rápidamente, y desde hace ya, yo creo que dos meses, ahora Javier nos lo contará con más detalle, estamos recibiendo analíticas que nos están empezando a aportar información de todo lo que está sucediendo en España. Y por ello, yo quiero que sea Javier, el que está llevando muy directamente estos trabajos, el que ahora nos haga una presentación un poquito más detallada del número de curadoras que le están muestreando y cuáles son los primeros resultados que se están obteniendo en todo el país. Me paso la palabra a Javier. Venga, pues muchas gracias. Voy a compartir la presentación. En principio ya se debería ver la presentación. ¿Me lo podéis confirmar, por favor? Perfecto. Venga, pues como decía el director, pues llevamos ya, tenemos ya un par de meses de experiencia en este trabajo y quería compartir con todos ustedes los primeros resultados del trabajo que llevamos haciendo todo este verano. En principio nos, digamos, ilustramos a partir de los primeros artículos científicos que se fueron publicando, tanto a nivel internacional como a nivel español y dentro de ellos, pues Pedro Simón probablemente es el actor intelectual de la mayor parte de lo que vamos a decir a partir de ahora, de forma que muchas gracias, Pedro, porque realmente pues hemos seguido todo vuestro ejemplo. A partir de estos primeros trabajos, pusimos o intentamos crear un grupo de trabajo en el que estamos involucrados, pues lo que decía el director, desde el Ministerio de Sanidad, todas las comunidades autónomas y sus departamentos de sanidad, el ministerio nuestro, los organismos de cuenca, las configuraciones geográficas, empresas de abastecimiento, ir a las universidades, el Consejo de Investigación Científica y el CEDEC. Con todo este grupo de trabajo nos hemos reunido dos veces antes del verano y ahora la próxima semana, pues hoy mismo hemos vuelto a convocar el grupo de trabajo. Como decía el director, pues empezamos a diseñar el proceso y a contratar los trabajos durante mayo. Creo que fue uno de los últimos récords que tenemos. Fuimos capaces de en un mes tramitar toda la parte del Ministerio de Contratación de este trabajo y durante el mes de junio, pues hicimos todos los contratos con los laboratorios y todo el personal que está apoyando al desarrollo real de todos esos trabajos. Y a la vez, en colaboración con las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, seleccionamos las 30 depuradoras y las 10 zonas de baño que estamos mostrando. Durante junio empezamos a hacer algunos muestreos piloto, que fuimos congelando las muestras y ya durante el mes de julio, pues fue donde empezamos ya a hacer los muestreos sistemáticos que veremos los resultados a continuación. En el proyecto, pues en lo que es la administración del Ministerio, pues estamos involucrados bastantes funcionarios, también en Sanidad, también en los organismos de Cuenca, pero también hemos contratado cerca de 21 personas, 17 muestreadores y cuatro técnicos que nos apoyan a todo el tratamiento de datos y tenemos cuatro laboratorios acreditados, que son los que realizan el análisis de la presencia del material genéptico en el virus y también tenemos otros laboratorios que nos ayudan para el tema de calidad de las aguas y apoyarnos en toda la gestión de la parte más ordinaria de calidad de las aguas. Estos serían los laboratorios que tenemos en marcha. Lo primero que hicimos fue seleccionar 10 zonas de baño. Estas zonas de baño se repartieron por toda España y en estas zonas del baño hacíamos un muestreo cada 15 días del contenido en virus. Para ello hicimos una metodología que consistía en capturar un metro cúbico de agua, filtrarla y analizarla a través de ese proceso de concentración y llevarla a mandar a laboratorio. Este es un protocolo probablemente un poco nuevo que lo utilizamos a partir de la Universidad de Barcelona y con este trabajo en zonas de baño hemos ido realizando esos muestreos y no hemos encontrado presencia de virus en ninguna de las zonas de baño. Sí que tenemos un pequeño presunto positivo en uno de los puntos, pero en general no hemos tenido ningún resultado positivo concluyente. De forma que ya hemos parado este muestreo en zonas de baño. Ya en España la campaña de baño está finalizando y afortunadamente no hemos encontrado nada en el zonas de baño. En las depuradoras seleccionamos 30 depuradoras que equivalen a 14 millones de habitantes equivalente. Podríamos hablar de un 20% de la población española que estamos monitorizando y esta selección se hizo buscando que hubiesen todas las comunidades autónomas que tenían o tienen su depuradora, excepto Murcia, porque Pedro Simón ya tiene todo el sistema implantado. A partir de ese momento también hemos hecho unos planes de muestreo. Muestramos una vez a la semana, siempre a la misma hora. La toma de muestras es más sencilla, como pueden ver en estas imágenes. Y en este caso hemos hecho ya unos 250, bueno, 216 hemos tomado muestras y a veces que tomamos muestras en la entrada y la salida llevamos unos 300 análisis realizados. Todas las semanas presentamos un informe como este que ven en pantalla en el cual intentamos ver la variación que vamos obteniendo en los resultados. En estas últimas semanas estamos detectando incrementos notables de unas semanas a otras y en algunos casos pequeñas disminuciones. Pero esto es justo la imagen del informe de la semana pasada. En general tenemos presencia en todas las depuradoras que estamos analizando y lo que hacemos es, en función del incremento, representarlo de una forma u otra. Y a la salida de las depuradoras que también muestreamos, en función de una vez cada 15 días prácticamente no estamos encontrando material genético, solo en algunas pequeñas depuradoras o algunos pequeños presuntos positivos y es probable que vayamos abandonando la medida de salida de depuradoras solo en aquellas que estamos encontrando en algún caso la presencia. En este caso de lo que miramos es, dentro de las partes genéticas del virus, miramos tres dianas, tres elementos característicos. Hay ocasiones como este ejemplo en el que podemos ver y analizamos la concentración de las tres dianas y en otras ocasiones, como es en esta otra transparencia, pues sí que encontramos una diana y hay otras de las dos dianas que no encontraba. Entonces, todo ese trabajo lo estamos ahora calibrando con los laboratorios. En principio nos vamos a centrar en dos de las dianas y otra diana probablemente nos ayude cuando haya dudas. Y este es el trabajo que nos está llevando más tiempo el de calibración con los laboratorios. También analizamos la variación de esa depuradora respecto a la semana anterior con esta leyenda de colores que estamos también trabajando en función de si detectamos estabilidad o no o aumentos importantes de la concentración. Y luego teníamos dos gráficos finales. Este es uno en el que hemos representado la suma de toda la concentración de virus que estamos analizando con la envolvente de todos los contagios por PCR que hay en España desde que empezamos el proyecto aproximadamente. La escala es logarítmica en un caso, por lo tanto, ahora la veremos fuera de logarítmico. Pero bueno, sí que al menos estamos detectando un incremento que es parecido o proporcional a lo que tenemos en el resto de España. Y lo mismo sería si quitamos un logaritmo a la escala. Y por otro lado, ya para acabar, deciros que ahora mismo lo que estamos trabajando mucho es mejorar la agilidad de la información a las autoridades sanitarias, que les lleguen lo antes posible los resultados. Intentar profundizar en la búsqueda de casos clínicos, la relación de casos clínicos con el ADN. Y también ver la variabilidad de la concentración de las medidas a lo largo del día relacionada con la carga fecal y la mejora de la estabilidad de estas medidas. Y en un futuro, pues, analizar en función de cómo vaya la evolución de la pandemia y plantar este sistema en otras depuradoras. Y por mi parte, nada más. Y quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Director y subdirector. Muy interesante, ¿verdad? Todos los puestos. Y ahora vamos a ver cómo eso se traduce desde el punto de vista de los operadores. Vamos a pasar al panel de expertos con dos operadoras españolas y una brasileña, pero vamos a tener un cambio en el programa, porque vamos a darle paso al vicepresidente de Aguas de Portugal, Nuno Broso, cuya intervención estaba prevista para la sección de preguntas, pero por un tema de agenda vamos a darle la palabra ahora, justo antes de pasar al panel de expertos. Vicepresidente, quiero hacer la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Nuno Broso y voy a hacer una muy, muy, muy breve presentación del proyecto que estamos nosotros conduciendo aquí también en Aguas de Portugal, con el mismo tema de detección de SARS-CoV-2 en aguas residuales. Yo voy a compartir mi pantalla, apenas tengo un slide para mostrarles el esquema. Creo que no es posible por temas técnicos. A ver, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ok, perfecto. Entonces, este proyecto es un proyecto que se llama COVID Detect. Es un proyecto que nosotros habíamos empezado en abril de este año y tiene, de grosso modo, la misma, exactamente la misma pretensión de que los otros proyectos que están decorrendo en Europa. Lo que nosotros pretendemos es crear un sistema de alerta precoce de presencia de material genético de SARS-CoV-2 en aguas residuales. Nosotros tenemos en este proyecto la participación de tres empresas del Grupo Aguas de Portugal, dos de norte del país y una en la zona de Lisboa, y dos universidades portuguesas de la Universidad de Lisboa. Estamos haciendo este proyecto con cariño piloto. Estamos en este momento mostrando cerca de 2 millones de habitantes, las edades son, las depuradoras, servem cerca de 2 millones de habitantes, quiero decir, 20%, más o menos la misma cifra que ha sido presentada en la presentación anterior. Y también tres hospitales de referencia donde se trata este tipo de doentes con COVID-19. Lo que habíamos hecho hasta el momento, nosotros habíamos hecho una campaña muy, muy intensa de monitorización de nuestras aguas residuales. Estamos ahora terminando este momento de amostragem. Estamos también concluyendo el proceso de determinación analítica con el mismo método que ha sido presentado anteriormente. Estamos empezando el momento de modelación epidemiológica de la presencia de material genético del virus en nuestras aguas residuales. Aquí el gran reto es tener una buena articulación con las autoridades de salud. Creo que es un tema europeo más que portugués. Creo que los varios países a nivel de Europa están teniendo alguna dificultad de articulación con las autoridades de salud para tener información en tiempo útil porque solo hace sentido hacer esta modelación con una estreita colaboración con las entidades. Y después vamos en el futuro hacer un trabajo de genómica también en este proyecto en la tentativa de hacer una reconstrucción de los genómicos de virus que están presentes en aguas residuales. Tiene interés porque los doentes que están en el hospital son doentes normalmente con sintomas muy severos y a través de ese trabajo nosotros pretendemos perceber la diversidad de virus que están presentes en la población, los más severos y los menos severos. Y el último paso es hacer un scale-up para otras entidades gestoras a nivel nacional y también el desarrollo de la plataforma de comunicación online con nuestras autoridades de salud y las autoridades ambientales. Somente para terminar, deciros que este es un proyecto que está siendo acompañado por la iniciativa de JRC, la iniciativa de Unión Europea, que está desarrollando este proyecto de Umbrella a nivel en Europa y estamos haciendo trabajo de ensayos interlaboratoriales, de metodologías y estamos en este momento trabajando con este proyecto en este estudio a nivel europeo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Qué bien que se ha podido ver la presentación. Muchísimas gracias, Nuno, por la presentación. Y qué bueno que hayas podido participar finalmente. Y ahora sí, vamos a pasar al panel de análisis. Sin más preámbulo, le paso la palabra a mi colega, Franz Rojas, coordinador de la Agenda de Agua de CAF, quien va a presentar a los ponentes, a los expertos y va a moderar esta sección. Adelante, Franz. Muchas gracias, María. Bueno, muy buenas tardes. Buenos días, España, Portugal. Buenos días a América Latina. Es para nosotros un placer estar en este conversatorio donde podamos profundizar con tres panelistas que están trabajando de manera muy intensiva en la detección del COVID en las aguas residuales. Nos acompaña Sergio Airimoraes, que es superintendente de planificación de recursos hídricos en la Agencia Nacional del Agua. Sergio es ingeniero civil y maestro en tecnología ambiental. Tiene ya más de siete años ocupando el cargo de superintendente con una vastísima experiencia en gestión de recursos hídricos. También nos acompaña, ya lo decía Teodoro, Pedro Simón. Él es director técnico de la Entidad Regional de Sanamiento de Murcia, ESAMUR, que ha trabajado ya con una larga experiencia también de más de 30 años trabajando en aguas de Barcelona como director técnico también en la Comunidad Valenciana y ahora en Murcia a cargo, entre otras, de más de 90 habitaciones de curadoras. Y también nos acompaña Chema Nebot, él es director de desarrollo de negocio de Hídrica, Global Omnium, en aguas de Valencia. Él es ingeniero de telecomunicaciones y máster en sistemas de comunicación y gestión de datos. Y por eso también en las preguntas que hagamos por él nos orientaremos más hacia todo este tema que tiene que ver con gestión de datos, big data y otros. Quisiera empezar este panel con una pregunta a Sergio. Vamos a hacer dos rondas de preguntas. En esta primera quisiera que nos cuente Sergio, dado que tenemos conocimiento que la Agencia Nacional del Aguas, que sería el ente rector a nivel federal en Brasil, tomó la iniciativa de apoyar y llevar a cabo un estudio piloto que entendemos y seguramente Sergio nos va a contar que esto está en fase de escalamiento. Pero empezó este piloto, si entendemos bien, Sergio, en Belo Horizonte y con Dajem, y ya inició a partir de abril y ya tiene varias semanas, creo que más de 20 semanas continuas, que llevan haciendo un monitoreo con resultados por demás interesantes en lo que es la detección y la traza de vidas, incluso haciendo inferencias sobre la cantidad de población infectada, que es a lo que aspiraríamos en los demás países para poder establecer un sistema de alerta temprana. Entonces, en concreto, Sergio, nos gustaría que por favor nos cuentes en qué consistió este programa piloto y su perspectiva, cuáles han sido estos resultados más importantes de este monitoreo continuo durante varias semanas y también conocer las principales dificultades. Adelante, Sergio. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, me disculpo por el portuñol. Intentaré hablar más despacio para que me entiendan mejor. Son las particularidades del Brasil. Acerca de su pregunta, gracias. El proyecto es una alianza entre la Agencia Nacional de Aguas y Saneamiento, ANA, en Brasil, y el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Sostenibles y NCT-ETS Sustentables, en Brasil, que es coordinado por la Universidad Federal de Minas Gerais. El proyecto piloto ha estado mapeando el nuevo coronavirus en las alcantarillas de Belo Horizonte y Contagio desde el 13 de abril de 2020, con 21 campañas de monitoreo concluidas hasta el día de hoy. Básicamente, con dos objetivos principales. Comprender la dinámica de propagación y la prevalencia del virus en la ciudad, donde viven una población de aproximadamente 12,5 millones de personas. El horizonte es la tercera o cuarta ciudad más grande del Brasil. Y asistir las autoridades sanitarias locales en la definición de acciones relacionadas con el fortalecimiento o suavización del asleamiento social. Básicamente, el proyecto se estructuró en cuatro etapas. Un diseño, el plan de monitoreo, considerando la recolección de muestras de aguas residuales, no solo en la entrada y salida de las plantas de tratamiento, pero también en las regiones dentro de la ciudad. La recolección, conservación y transporte de muestras de aguas residuales, el procesamiento de muestras y análisis de laboratorio, y fundamentalmente, un desarrollo de una metodología para estimar el número de personas infectadas en función de las concentraciones de ARN viral en las aguas residuales. Una carga viral per capita equivalente es utilizada para eso. Y por fin, una parte muy importante del proyecto es la difusión de resultados. La estrategia de difusión incluye la publicación de boletines técnicos semanales y una serie de webinars abiertos para la población. Se puede encontrar en el sitio de agencia en la internet esos boletines técnicos. Esta estrategia ha sido muy importante para la comunicación con la sociedad y las autoridades sanitarias. Los resultados de 20 semanas de monitoreo mostraron un aumento de la ocorrencia del virus, alcanzando 100% de las regiones monitoreadas en la tercera semana de mayo. La población infectada estimada por el monitoreo de aguas residuales mostró un crecimiento exponencial, alcanzando 850.000 personas en finales de julio. Las cifras fueron hasta 40 veces superiores a las de casos confirmados acumulados de COVID-19. La estimación de la población infectada debe compararse con los casos acumulados en las últimas cuatro semanas. Es el periodo de excreción del virus a través de las heces de los pacientes infectados. El mayor número se explica porque la estimación incluye portadores sintomáticos y asintomáticos. Pero la curva epidémica de casos confirmados y notificados con la curva de estimación de infectados tiene una adherencia muy alta. Después del pico, el número estimado de personas infectadas se ha reducido a 100.000 en las últimas semanas. Sin embargo, el último boletín ha indicado un aumento adicional a más de 260.000 a 250.000 casos. Este proyecto piloto se está utilizando como base para la replicación en otras ciudades brasileñas. Todos los pasos relacionados con el desahogo y validación de las informaciones se han difundido y puesto a disposición de otras instituciones en Brasil. Este proyecto de monitoreo regionalizado de aguas residuales es especialmente importante en ciudades donde no todas las aguas residuales llegan a la planta de tratamiento. Esa es una limitación común en la infraestructura de saneamiento en países como Brasil. Y en lugares, en países con datos escasos durante la pandemia, como el caso de Brasil, la información extraída del monitoreo regionalizado de aguas residuales es una estrategia complementaria importante de salud pública y puede salvar vidas. Gracias. Gracias, Franz. Muy interesante. Muchísimas gracias, Sergio. Efectivamente, viendo los boletines, nos llamó la atención, por ejemplo, que a finales de junio la estimación que ustedes hacían era de 500.000 personas infectadas. Felizmente, eso ha ido bajando, pero el número es significativo. Pasaría ahora la pregunta a Pedro Simón, que, como dije, es el director técnico de SAMUR, que es una empresa pública que está a cargo del saneamiento en la región de Murcia. Y SAMUR fue una de las empresas que desde muy temprano inició con trabajos de detección de trazas de virus. Y también vemos que Pedro, junto con otros colegas de Murcia, son los primeros que han publicado datos y un protocolo bastante formal en revistas muy especializadas. Y la pregunta que nos hacemos, Sergio, Pedro, perdón, es que todos seguramente se hacen, es, ¿dónde medir? Es decir, ya nos adelantaba algo, Sergio, no solamente en la planta de aguas residuales, sino también en aguas arriba, en las estaciones elevadoras. Entonces, la pregunta es, ¿dónde medir? ¿Cómo hacer ese muestreo? Hay temas ahí un poco más técnicos, si es una muestra simple, si es una muestra compuesta, ¿cuál es la frecuencia recomendada para hacer este muestreo? ¿Cuál es el método de validación o detección recomendado para poder avanzar en ello? ¿Y qué tan sostenible podría ser que una empresa de aguas residuales pueda hacer este monitoreo ya en el mediano o largo plazo? Estas serían varias de las preguntas dentro de un paquete de lo que es el trabajo en campo que me gustaría, Pedro, que nos pueda responder, por favor? Muchas gracias, Franz. Lo primero, agradecer muchísimo a la CAF la invitación para poder explicar qué estamos haciendo. Y la verdad es que esas preguntas son del máximo interés y podríamos estar horas hablando de ellas, pero intentaré resumir mucho. Y lo primero que quería comentar es que es fundamental algo, porque si no no va a servir de nada, que los tres actores, principalmente relacionados con este tipo de estudios, estén absolutamente coordinados y formen un equipo. El servicio de saneamiento, fundamental, nos tiene que decir son los que conocen las redes, cuándo llegan las cargas, cómo llegan y demás. Muy importante, porque si no vamos a ir a ciegas. El laboratorio tiene que ser un buen laboratorio, porque es un mal laboratorio del que no nos fiemos los resultados, no nos van a servir de nada. Y, por último, los servicios sanitarios. Creo que los servicios sanitarios son los que nos tienen que dirigir al final y decirnos dónde tenemos que ir a muestrear y demás, según sus necesidades. Eso sería un tema fundamental. Si no, estaremos tirando el dinero si estos tres actores no están trabajando conjuntamente. La pregunta de dónde, cómo y cuándo muestrear es muy importante y, bueno, está en pleno debate. Lo que estamos haciendo es cómo ir a pescar. Vamos a pescar a ARN, una ARN que está distribuida durante el día en las aguas residuales que van llegando, están en un medio hostil, que es las aguas residuales, que van degradando parte de ese ARN. ¿Y el dónde? Pues yo diría que podríamos hacer tres fases. Una primera fase que sería de inicio, cuando queremos detectar dónde estamos recibiendo esa señal y demás, serían las depuradoras. Se mediría agua y si hay decantación primaria yo también mediría en fango porque es un buen chivato. Es el que nos va a avisar cuándo empieza a haber ya señal y, por lo tanto, que hay personas contagiadas. Una segunda fase que es fundamental, tal como decía el ponente anterior, luego hay que discriminar. Una cosa es en la depuradora que te esté llegando, pero lo que nosotros necesitamos es ir luego al terreno para ver qué zonas son las que están con mayor carga para que Sanidad pueda tomar medidas allí. Por lo tanto, la segunda fase fundamental es sectorizar, saltar al alcantarillado. Para eso es fundamental los servicios de saneamiento. Y una tercera fase que sería la de vigilancia. Una vez que ha pasado la curva famosa, la complicación, entonces para hacer una vigilancia. Esa fase creo que también debería hacerse en la depuradora. ¿Cómo medir? Esto también es muy importante. ¿Muestra simple o muestra compuesta? Vamos a ver. Depende de lo que busquemos. Si lo que buscamos es máxima sensibilidad, evidentemente tendremos que buscar el momento donde más carga viral esté llegando. Y eso sería una muestra puntual. Si lo que queremos es recoger el máximo de ARN que está llegando, evidentemente tendríamos que ir a una muestra compuesta. Pero esa muestra compuesta al mismo tiempo va a diluir. Va a diluir bastante porque vamos a tener horas donde la carga viral es muy baja. Con lo cual, realmente, quizás, nosotros nos hemos decantado más bien por el tema de las muestras puntuales. Y ahí lo importantísimo es elegir bien el momento. Si no eliges bien el momento, puedes estar metiendo la pata hasta el fondo porque realmente estén midiendo horas que no viene nada y entonces no toda información. Nosotros lo que hacemos es, porque estamos orientados hacia hacer una alerta temprana, es intentar buscar los momentos en los cuales la contaminación fecal es máxima. ¿Por qué? Pues porque el virus viene con las heces y evidentemente las heces están relacionadas con la contaminación fecal. Buscamos, mediante distintos procedimientos como los coligramas, ser capaces de detectar cuáles son las horas a las cuales hay mayor contaminación fecal y medir esas horas. Y eso nos da una información pues muy sensible, por así decirlo. Pero quizá la idea sería una combinación de las dos. También lo hemos hecho a veces, hacer tanto muestras simples como muestras compuestas. ¿Y el cuándo? Pues yo creo que sería como mínimo una vez a la semana como máximo dos veces a la semana. La segunda pata que decíamos era el laboratorio. Tiene que ser un laboratorio fiable con buenos protocolos. Nosotros hemos tenido mucha suerte porque desde mediados de marzo que empezamos a hacer cuando la pandemia empezaba realmente en España. Escogimos unos laboratorios que al final han sido los que ha escogido también el ministerio, los laboratorios del CSIC, tanto CEBA CSIC como IETA CSIC. Y tiene una cierta complicación, evidentemente, todo este tipo de muestreos, porque hay que hacer una concentración, una extracción, una medida. Hay unos límites de cuantificación que deben de ser los mínimos posibles y por eso necesitamos un buen laboratorio. Hay muchas inhibiciones en las aguas residuales y un laboratorio que tiene que tener suficiente experiencia para ser capaz de eliminar esas inhibiciones y ser capaz de medir. Y luego, pues hay una serie de dianas, ya se ha hablado un poco de ello antes, distintos trozos de gen del coronavirus, del SARS-CoV-2, que son los que, digamos que hay un montón de dianas que han sacado distintos organismos y hay que elegir cuáles son las más efectivas. Entonces, pues con estos laboratorios hemos llegado y con el resto de estudios que está haciendo el ministerio muy inteligentemente, puesto que ha cogido una serie de laboratorios muy potentes y los ha juntado a todos para que decidan este tipo de cosas, bueno, pues se está estudiando cuáles son las dianas mejores. Lo importantísimo aquí es un buen protocolo. El protocolo está a disposición de quien quiera, nosotros se lo podemos mandar para que hagan los análisis de acuerdo al protocolo y dará unos resultados pues bastante decentes. Al final, ¿qué sacamos? Vamos a sacar un número de copias por litro. Esa es la información que vamos a sacar después de hacer PCR. Ese número de copias por litro es el que nos dirá si realmente de copias de material génico, de material génico, por supuesto. Eso es lo que nos dirá realmente, bueno, pues si estamos teniendo problemas en esa zona, si no estamos teniendo problemas en esa zona, si está subiendo, si está bajando y eso pues es una información muy importante. Como decía antes, nosotros empezamos a mediados de marzo cuando aún no había prácticamente contagiado en Murcia y seguimos haciéndolo. Ya llevamos más de seis meses trabajando en ello y tenemos una información muy, muy interesante que aportamos a la sanidad. El coste, pues el coste depende de muchos factores. Depende qué tipo de muestre vamos a hacer, va a depender de la distancia a la que se encuentre el punto de muestreo, va a depender del laboratorio, el límite de cuantificación que tenga. A nosotros un coste razonable entendemos que podría estar por los 160 euros por analítica, pero depende, ya digo, pues de muchos factores. Viabilidad. Se preguntaba la viabilidad, pues la viabilidad yo creo que es un tema de gran interés porque en la región de Murcia, que somos un millón y medio de habitantes, se han hecho ya 170.000 pruebas de PCR desde el principio de la pandemia. ¿Qué quiere decir eso? Evidentemente, no todos los países van a ser capaces de llegar a hacer esa cantidad ingente analítica. Estamos diciendo más de uno de cada diez personas se están analizando aquí en la región de Murcia. Pero esto nos puede dar una información global, una información barata de zonas y nos puede dar una información básica para sanidad para que pueda ir controlando zonas y haciendo medidas de contención en esa zona. Por lo tanto, yo la viabilidad creo que es grandísima. Es muy importante porque con una cantidad muy baja de dinero se puede controlar zonas muy grandes evidentemente no es lo mismo hacer una PCR a un señor que hacerle una zona. Pero sí que a sanidad le puede dar mucha información para poder actuar. Por lo tanto, viabilidad máxima. Y por último, lo que sí que quería comentar es que hemos intentado hacer correlaciones pero las correlaciones son muy complicadas. Es decir, sacar número de contagios con las señales que nosotros estamos recibiendo es bastante complicado por una cosa porque cada saneamiento es distinto. Cada uno tiene diluciones distintas, tiene, por ejemplo, vertidos industriales distintos, tiene bombeos, otros no tienen bombeos y es un tema bastante complicado. En cada saneamiento podría hacerse un estudio de ese tipo, pero exigen muchísima analítica. Por eso nosotros nos hemos planteado más bien el llegar a usarlo como alerta temprana. Nosotros somos capaces de detectarlo antes de que muchas veces los servicios sanitarios se hayan dado cuenta. como decía el ponente anterior también, Sergio, el tema asintomáticos es muy importante también porque sanidad no sabe muchas veces cuántos contagios hay realmente. Entre personas que no vayan al hospital y asintomáticos puede ser que haya mucha más gente contagiada de lo que ellos realmente saben. Y este método es un método absolutamente objetivo. Esto no engaña a nadie, esto es lo que llega. Entonces, pues nos da una información que desde luego la sanidad puede ser absolutamente interesante. Por lo tanto, nosotros pensamos que usar este sistema como alerta temprana y usarlo para medir tendencias puede ser del máximo interés para la sociedad y creo que puede sacarse mucho partido de esto. Gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante lo que nos has manifestado, Pedro. Y sí, me gustó cuando en alguno de tus artículos tú dices que cada sistema tiene su propia huella genética, ¿no? Que tiene que ver con todas estas variables que tú has mencionado. Y me da pie eso precisamente hacerle una pregunta ahora a Chema, dado que sabemos que Global Omnium es una empresa que presta servicios en múltiples regiones y municipios de España en el ciclo integral del agua y está a la vanguardia en los temas de transformación digital. Y ahí la pregunta entonces a Chema es, ya nos mencionaba, Pedro, que se está, los protocolos están a disposición y que al final lo que se hace en el trabajo de campo es obtener unas copias por litro. Entonces la pregunta es cómo gestionar esos datos a partir de esos datos que tenemos de copias por litro de material genético, cómo gestionarlos estos, cómo pasar de este análisis de campo a una interpretación de resultados e inclusive hacer una serie de proyecciones en uno u otro escenario. Nos gustaría que nos cuentes por favor la experiencia que lleva a cabo Hídrica y aguas de Valencia. Adelante, Chema. Buenos días y buenas tardes, Franz. Nada, como apuntaba Pedro, realmente es un tema apasionante y que nos lleva muchos debates últimamente y podríamos estar horas hablando. En la línea de lo que estabas preguntando, Franz, sobre qué hacer con los datos, la verdad es que no solamente qué hacemos con los datos sino qué hacemos con toda la información. Justo como apuntaba Pedro, tenemos muchas fuentes de información y más allá de qué voy a hacer es qué información necesito del sistema de alta temprana que es lo que realmente queremos hacer. Entonces, haría un poco tu pregunta, Franz, perdona que te la reformule, pero es cómo manejaría la información que nos llega y qué haría con esa información. Entonces, como apuntaba Pedro, lo que queremos hacer es un sistema de alta temprana puede ser más complejo y sencillo en función de la cantidad de información que tenemos de los recursos que dispongamos. Entonces, nosotros el sistema de alta temprana lo planteamos como distintos niveles generales. Evidentemente, el nivel jerárquico más grande es a nivel de EDAR o PETAR de Latinoamérica y eso nos va a visión global, como apuntaba además de nuevamente global, de lo que es la concentración de varios municipios. Después podemos ir bajando los que tengamos a colectores municipales o a colectores de zonas de interés y vamos a poder hacer que nuestro sistema de alta temprana nos dé información mucho más discretizada, que al final es lo que queremos. Queremos estar por delante del virus y poder identificar barrios, municipios, cuadras. Queremos estar un paso por delante y poder tomar decisiones o medidas para frenar el virus. Entonces, conforme el sistema de alta temprana, cuanto más queremos llegar a un nivel de detalle, más fuentes de información vamos a utilizar y por lo tanto más complejo va a ser la gestión de todas las informaciones. Entonces, bueno, por enumerar fuentes de información que estamos recibiendo o que podemos tener en un sistema temprana, pues hay muchas que dependen de las entidades o de las competencias que hay en el proceso. Entonces, como apuntábamos, estamos hablando de las empresas de plantas de agua residual. Ahí tenemos una entidad que se encarga de la planta y trasladarlas al laboratorio. Tienen sus propias herramientas o metodología para gestionar esa toma de muestras. Tenemos a los laboratorios. Los laboratorios es una pieza clave en todo este proceso y sabemos que los laboratorios tienen su propio software de gestión, el tradicional el sistema que se encarga de recepcionar muestras, de procesarlas y de entregarlos a otro componente más, el laboratorio. Tenemos el asentamiento. Aquí se puede complicar muchísimo las fuentes de información desde modelos hidráulicos de la red de saneamiento para conocer lo que apuntábamos. el agua de alcantarillado. Tenemos que tener muy precisa, muy concreta el proceso de toma de muestras. En la toma de muestras tenemos que saber cuál es el mejor momento para tomar. Tenemos que ser muy metódicos, eso es algo que hemos descubierto. No puede ser que un día tome la muestra una hora, al día siguiente otra hora. Tenemos que tener una plantilla a seguir, muy metodológica, que tienen que seguir nuestras plantillas. Eso hay que analizarlo, que es un poco de lo que vamos a hablar. Tenemos también escadas que nos pueden ayudar también a definir cuál es el mejor momento para... Si podemos medir concentración de cloro, de pH, de conducta... La concentración más grande de cloro no es el mejor momento de tomar la misma. Por el tema de la pandemia la gente está utilizando más lejía, más productos químicos y eso puede dificultar el resultado y la calidad del dato. Por lo tanto, podemos utilizar sistemas en continuo para decidir cuál es el mejor momento para tomar la muestra. Podemos utilizar la micromedición para hacer condiciones de consumo de agua, saber cuál es el momento en el que la gente es tan posible que tire de la cadena y que, por lo tanto, tengamos más contribución eso uniéndolo junto con los modelos de la red. Información de catastro. Tenemos que tener información demográfica. Nosotros, por ejemplo, hemos vivido de la ciudad de Valencia que es el caso más potente del que hemos montado el sistema de alta temprana de un distrito. De cada uno es el 21 distrito nosotros sabemos cuánta población hay, cuántos niños, cuántos población por encima de 65 años. Sabemos en ese distrito cuántos centros de salud hay, cuántos hospitales, cuántas residencias de ancianos y eso es otra vez información. En ese tercero que lo estamos metiendo en este sistema de alta temprana. Por supuesto, como apuntaba también Pedro, de las entidades sanitarias. Tenemos que saber cuántas PCR y de esas PCR cuánta gente vive en ese distrito. Al final, tienes que por unísono tantas fuentes de información. Es una temprana y el problema que estamos teniendo, la dificultad que hay, es que las competencias de esos análisis son independientes. Es decir, el laboratorio puede ir que vaya por un lado, la empresa que se encarga de gestionar va por otro lado, la empresa de saneamiento va por otro lado, el gobierno o las autoridades sanitarias publican información sobre las PCR de una manera periódica, no es una información que tengas en continuo, con lo cual, la dificultad que tenemos en el sistema de alta temprana es poner toda esa información, unificarla, y que realmente nos dé información eficaz para la toma de decisiones. Entonces, de nuevo, perdona Pedro que te esté mencionado continuamente, pero sí que es verdad que lo que mencionamos al principio es muy importante que estén sincronizadas las competencias que nos tienen que ayudar a que este sistema de alta temprana funcione. Si las competencias no están unificadas y nos ponen una plataforma o nos piden que unifiquemos los datos, realmente no vamos a ser eficientes, vamos a ser simplemente una empresa de prestadora de servicios de agua y le vamos a decir al ministerio o a los gobiernos, a autoridades sanitarias que somos capaces de detectar la concentración de COVID-19 en el agua residual y se quedarán eso. Aquí tiene la concentración de hoy, la concentración de mañana. Y la verdad es que es muy interesante, pero cuando tú mezclas eso con información demográfica, con PCR positivas, con tendencias, generalmente es cuando le estás dando una herramienta a los ministerios y las áreas para estar ese paso por delante. Entonces, bueno, creo que eso es lo más importante y también está muy vinculado con qué haces con esos datos. Es decir, si tú no eres capaz de correlar la concentración de COVID-19 en el agua junto con los resultados que está habiendo en laboratorios de PCR individual, si no eres capaz de compartir esa información va a ser muy difícil que el modelo te correle. Lo que sí que es muy satisfactorio es cuando lo ves, cuando realmente ves que a nivel macro o incluso a nivel micro puedes ver resultados y ves que lo que luego te comparten de información de PCR hay cierta correlación, puedes ver que realmente estamos siete días más o menos de diez días por delante de lo que después muestran las PCR. Con lo cual, sí que está demostrado y de nuevo, creo que aporta muchísimo valor en este tipo de la pandemia y sí que está probado que sí que estás por delante del virus. De nuevo, estimar a cuántas personas equivale ese hecho es complejo. Sabes la contribución que tiene el agua residual que a una de las personas, realmente es difícil. Sí que tú puedes, conforme más vas discretizando el análisis, si realmente haces una toma de muestras en un pequeño distrito, pues sí que puedes hacer una equivalencia de pues en esta población vive la tendencia es que este porcentaje de población está infectada y podrías hacer un cálculo más o menos equivalente de cuántas personas están contagiadas en esa zona, pero es bastante difícil de estimar. Con lo cual, ya digo, tenemos muchísimas herramientas para hacer un sistema de temprano complejo, mucho, esos sistemas de temprana tienen fuentes de información muy diversas, como he dicho, laboratorios, la movilidad para la toma de muestras, tienes herramientas de visualización de información con GIS, con cuadros de mando y al final tienes que tener una lo suficientemente posible como para poder integrar toda esa información que te ayude en la toma de decisiones. Y luego, por supuesto, que las autoridades compartan la información para corredar los modelos y que luego necesitemos al final como para que tú puedas hacer cuando ya ves que el modelo y tu modelo de estimación funciona, pues ya puedes estar más confiado de lo que estás proporcionando. Muchísimas gracias. Chema, sí, efectivamente, todos creo que apuntamos, los que estamos participando en este conversatorio, a que el monitoreo de las aguas residuales apunte finalmente a tener un sistema de alerta temprana, ¿no?, que coadyuvea todo el trabajo que hace el área de salud. Y eso permite también entender que para que este sistema de alerta temprana funcione, es importante que, tú lo adelantabas, las instituciones estén articuladas. Ahí quisiera volver con Sergio y preguntarle, en el caso de Belo Horizonte y Contagem, ¿cuál ha sido la estructura institucional? Ya nos adelantabas algo de que, bueno, está la ANA, la Agencia Nacional de Aguas, está OPASA, que es el prestador de servicios de agua y saneamiento en ambas ciudades, pero también están los institutos y un tema importante sin duda es el área de salud, cómo vincular todos estos datos que se recogen en campo, luego la interpretación de resultados y cómo esto tendría que servir como elementos para que finalmente las instancias de salud puedan establecer medidas preventivas. Sergio, si nos puedes contar, por favor, cómo ha sido el arreglo institucional o cómo se viene dando el arreglo institucional en el caso de Brasil, por favor. Gracias, muchas gracias, Franz. El aspecto del arreglo institucional para la realización del proyecto es una parte fundamental de su éxito. Como he dicho, INCT es el responsable del análisis del laboratorio y de la interpretación de los resultados de la investigación. del proyecto. Pero nos tenemos tres instituciones más de Minas Gerais que completan este arreglo institucional. y GAN, que es la institución de gestión de recursos hídricos, es importante rememorar que la gestión de recursos hídricos en Brasil es descentralizada y GAN es nuestro socio natural en cualquier proyecto en Minas Gerais. la COPASA, que es el operador de sistemas de saneamiento de Belo Horizonte y contagio y el Departamento de Salud de Minas Gerais, que es nuestro principal cliente. Un otro aspecto es fundamental como parte, como integrante de este proyecto el Departamento de Salud. Es fundamental para el éxito del proyecto. La capilaridad de INCT también es importante, ya que la universidad coordina una red de investigación y de universidad en diferentes regiones del país. Es un reto de este piloto crear una red para monitorar el nuevo coronavirus en otros estados y ciudades de Brasil para contemplar diferentes realidades regionales y para crear las bases para un futuro programa nacional de vigilancia epidemiológico baseado en el monitoreo de aguas residuales. Esta iniciativa está en línea con la nueva atribución institucional de ANA en Brasil. Recientemente, además de ser responsable de la gestión integral de los recursos hídricos, ANA en Brasil tiene un rol de coordinación regulatoria para los servicios de saneamiento y este rol parece una oportunidad para rescatar la relación entre el saneamiento y el tema de salud pública, que es la origen del saneamiento en el mundo y en Brasil también. Esas son las particularidades del arreglo institucional de nuestro proyecto sino fundamental. ANA, como el ente regulador de recursos hídricos de saneamiento, el ICT, responsable por las análisis y la investigación, COPASA, que es el operador de saneamiento, pero es la gestión de recursos hídricos de gas y fundamentalmente la Departamento de la Saúde de la Autoridad Sanitaria Local. Es eso, Franz. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Nos estamos aproximando ya al tiempo, entonces voy a aprovechar estos últimos minutos para hacerles una pregunta conjunta a Pedro y a Chema y que tiene que ver en relación con lo último que afirmaba Pedro, de que cada uno de los sistemas puede ser diferente y es que efectivamente hay una serie de variables, no es lo mismo tener un alcantarillado digamos separado que aquel que tiene ese alcantarillado combinado con aguas pluriales no es probablemente lo mismo tener un sistema que funciona solo por gravedad aquel que tiene bombeos como tal y por supuesto también dependerá si las ciudades hay mayor o nivel de industrialización para solo mencionar algunos de estos elementos. Entonces la pregunta acá y creo que va a ser de interés para toda la audiencia es cómo transitar de los trabajos locales que se están haciendo por ejemplo en Murcia en Valencia y en otros en una perspectiva de sistematización de uniformidad para poder alcanzar un plan nacional como mencionaba el doctor Estrella cómo poder generar esa sinergia y uniformidad de datos para que finalmente se pueda configurar un sistema de alerta temprana ya no local ya no de una ciudad sino a nivel nacional. Sus comentarios por favor tanto de Pedro como de Chema y con eso creo que pasaríamos luego a la siguiente fase del conversatorio. Gracias. A ver, pues yo diría que lo que se está haciendo en España y no es porque el ministerio esté adelante creo que es lo mejor que se podía hacer. Es decir, yo creo que hay dos estadios. Por una parte tiene que estar una administración por arriba que sea capaz de aglutinar lo que está haciendo todo el mundo de ver lo que están haciendo para coger lo mejor de cada uno y ser capaces de diseñar los mejores protocolos para luego bajar a la zona ya digamos más urbana más de cada municipio para ser capaces de implementar esos protocolos y esa manera de hacer que los ministerios conjuntamente tanto Minel como el Ministerio de Sanidad muy importante también que hayan ido juntos fundamental para que una vez que decidan cómo hay que hacer las cosas pues entonces en cada uno de ese segundo nivel que serían los municipios se encarguen de hacerlo porque al final las actuaciones tienen que ser a nivel sectorizado si no no sirve de nada es decir si nos puede dar información de lo que está pasando en un municipio entero y todo eso pero lo que necesitamos al final es saber en esta zona del municipio está pasando esto actuemos aquí o no actuemos aquí porque realmente no pasa nada entonces creo que lo que se está haciendo aquí está muy bien por esa aglutinación que han hecho desde el conocimiento y luego una vez que ha subido hacia arriba ese conocimiento ellos lo bajan hacia abajo una vez que ha sido procesado y entonces es cuando ya empieza a sacársele partido por lo tanto yo creo que es un mecanismo excelente bueno mi parte creo que es fundamental que se involuquen las autoridades yo de hecho nosotros en la comunidad esto ha sido un éxito pues diría por dos razones primero porque hay un con la con la consejería de sanidad un convenio regional y también pues porque contábamos en este caso con con aguas de Valencia que creó una bastante ya digitalizada ahora mismo pues el MITER está lanzando unas iniciativas muy buenas como apuntaba Per pues para tratar de unificar de unificar todos aquellos laboratorios que están capacitados para hacer el análisis la información en un punto centralizado y que realmente te dé ese de alta temprana o que te dé al menos los indicios la concentración que te ayude a discretizar el problema que luego cuando aterrizas en el caso particular de cada municipio cada uno muy bien cada uno tiene sus particularidades y también cada municipio tiene sus competencias creo que también esto tiene que ver mucho con con las que que al final creo que el responsable de un municipio tiene mucho interés en 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 estar atento desde sus propios distritos o de sus propios barrios y monitorizar más concisa su municipio con lo cual la visión nacional creo que es muy importante y sobre todo lo que lo más importante de todo esto creo que eso es fundamental que se cree un espacio para compartir buenas prácticas a nivel nacional regional o el cual que sea creo que eso siempre es bienvenido y eso lo está liderando muy bien el ministerio pero luego sí que es verdad que creo que a nivel cada uno conoce su red conoce las competencias nosotros conocemos municipios en los que teníamos el municipio en tres grandes zonas se ve una zona en concreto y es el municipio el que tiene la capacidad de poner policía agentes locales y limitar la movilidad de ciudadanos entre esos tres distritos no es como aislarlos entonces al final esas competencias en el municipio con lo cual creo que es muy importante una visión global y sobre todo como digo de compartir y de definir las pautas y sobre todo nos va a ayudar a poder descritar el problema pero la visión municipal y la visión de distrito creo que también es muy importante bueno muchísimas gracias a los tres panelistas yo creo que estamos justo en buen tiempo de acuerdo a lo que estaba planificado entonces sin mayor preámbulo daría la palabra a Conchita Marcuello subdirectora del MITER y también participante en la Secretaría Técnica Permanente de la CODIA así que Conchita adelante por favor muchas gracias hola buenos días ya casi tardes para todo en la comunidad y beboamericana un saludo desde la Secretaría Técnica Permanente de la CODIA y una enhorabuena al equipo de la CAF porque creo que está resultando en un conversatorio muy interesante vamos a dar paso a las intervenciones que los miembros de la CODIA nos habían solicitado en este robo de preguntas no sin antes indicar que este conversatorio es como ha dicho anteriormente el director general del agua un paso inicial a esta línea de trabajo que iniciamos de intercambio de experiencias para sobre afrontar el desafío de la gestión de los recursos hídricos en la pandemia de la COVID-19 por tanto a todos aquellos miembros que deseen intercambiar sus experiencias que dejaremos a disposición un canal abierto para que así suceda por lo menos por parte de esta Secretaría Técnica Permanente de la CODIA bien sin más sin más dilación voy a pasar la palabra a la Ministra Sandra Vázquez que es la gerente de potabilización y tratamiento de la Comisión Nacional del Agua de México señora Ministra tiene usted tres minutos de intervención oral buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes allá buenos días aquí ¿sí me escuchan bien? ¿sí? muy bien bueno pues felicitarlos por el trabajo que están presentando los grandes avances que se están obteniendo y comentarles que bueno igual en México la Comisión Nacional del Agua participa para también implementar un sistema de vigilancia epidemiológica a partir del monitoreo de las aguas residuales actualmente estamos trabajando con autoridades de la Ciudad de México en colaboración con la Secretaría de Salud con el Instituto Nacional de Salud Pública la UNAM y la propia CONAGUA ¿no? entonces creemos que en caso de obtener los resultados que se están esperando por todos pues puede ser una herramienta poderosa para mejorar esta vigilancia coadyuvar con la que se hace a nivel de individuos y pues establecer mejores prácticas en el manejo de la pandemia claro que también observo que hay muchos pues todavía muchos retos ¿no? se habla ahorita de detectar el virus o el material genético en aguas residuales y son propiamente pues aquellas urbanas ¿no? ya pensando en un país como México en el que si bien si colectamos el mayor porcentaje de las aguas residuales todavía tenemos una gran porción de la población que no es así que tiene otro tipo de saneamiento que ya sea in situ o que definitivamente no lo tiene ¿no? entonces ahí tenemos un gran reto ¿no? que es cómo trasladar los resultados que obtengamos a partir de identificar en un agua residual que sí es debidamente colectada incluso tratada en estos lugares alejados en donde no tenemos esa posibilidad ¿cómo cómo podríamos integrarlos para no crear estas diferencias ¿no? que siempre podemos atender a los urbanos y aquellos rurales nunca podemos llegar con técnicas o con herramientas de este tipo ese sería uno de mis de mis comentarios ¿no? y también esto requiere inversión ¿no? porque tenemos que pensar cómo se va a implementar esto de acreditar una técnica de este tipo pues tiene un costo capas diferentes municipios para su aplicación también tiene otro en sí todo lo que es la prueba ¿no? tenemos ya muchos problemas económicos para mantener lo que es la desinfección por lo menos en muchos de los municipios o sea cómo mediar entre el costo de vigilar de esta manera el virus y cómo compensar con lo que tenemos que hacer como medidas preventivas la desinfección el lavado o sea cómo que uno no afecte al otro ¿no? y más en estas zonas alejadas entonces ese sería otro de mis de mis preguntas ¿no? ¿cómo haríamos? ¿cuál sería la fuente de recursos? ahorita por ejemplo yo veo que sí hay mucho apoyo y hay colaboración y coordinación entre instituciones la implementación en sí es en donde tendríamos ya que empezar a buscar esos esquemas al menos aquí en México de quién sería la Secretaría de Salud sería a partir de instancias del sector agua cómo cómo nos coordinaríamos para implementar esto ¿no? eso es lo que está en el momento ahora de que es una herramienta que nos debería de funcionar lo creo yo creo que sí pero sí tendríamos que ver todavía todo este camino que falta para validar y ver que efectivamente sea aplicable gracias muchas gracias Sandra desde luego son preguntas bien interesantes para afrontar este este camino de intercambio de experiencias y esperemos que en los próximos meses podamos ir generando actividades y tratando de abordar soluciones conjuntamente voy a pasar ahora la palabra al ingeniero Ignacio García que pertenece a la división de agua potable y saneamiento de la dirección nacional del agua del ministerio de la hora ministerio de ambiente de Uruguay tiene usted la palabra Ignacio hola buenos días buenas tardes para todos mi nombre como decía Ignacio Ignacio García soy el primer asesor de la dirección nacional de agua del ministerio de ambiente específicamente trabajo en la división de agua potable y saneamiento integral en esta instancia quiero agradecer a la COI y a la CAF por la invitación y a los panelistas por compartir sus experiencias es un honor para mí participar de este conversatorio en un tema que nos moviliza muchísimo desde el punto de vista humano y también desde la terrona en el sector de las aguas hoy los acompaño en representación de la directora nacional de aguas la arquitecta Viviana Peche que por motivos de la agenda nos está acompañando como asistente queríamos contarles brevemente nuestra experiencia en el monitoreo de alerta temprana hace unos meses estamos trabajando desde el centro experimentales que nos quiere el saneamiento en el ajuste de la técnica en los bajos casos que no han la suerte de tener bajos casos y estamos en el ajuste de la técnica en varias localidades trabajando en conjunto con la Universidad de la República y en coordinación con el Ministerio de Salud en las próximas semanas gracias a CAF estamos iniciando un proyecto para establecer las bases de un sistema de alerta epidemiológica que nos permita a partir de la información de las aguas residuales recogiendo la información la detección del SARS-CoV-2 en algunas zonas del país pero no solo del SARS-CoV-2 en este caso sino también pensando en otros virus y los potenciales riesgos que ellos puedan tener para la salud es una apuesta en valor a los sistemas de saneamiento y el por qué nosotros entendemos que estos deben ser sistemas de saneamiento seguros este proyecto lo ejecutaremos en coordinación con el prestador de servicios de saneamiento para cantarillado para el interior del país ya que entendemos que íbamos a compartir objetivos de este proyecto para extender y como también mencionaban anteriormente la importancia de estar en el territorio y fortalecer las capacidades técnicas locales y trabajar en conjunto en el diseño de protocolos que nos permitan actuar coordinadamente en la prevención y en la detección venía por ahí muchas gracias por su tiempo esperemos podamos aunar esfuerzos ya que hay hay una vasta experiencia creo de otros países que ya han tenido picos o momentos más críticos que el nuestro y que nos permitan acompañarnos o incrementar nuestras capacidades y poder cumplir con estos desafíos que nos estamos planteando muchas gracias muchísimas gracias a la dinagua y ahora vamos a pasar el turno al turno de preguntas que se nos ha realizado desde los asistentes desde los oyentes de este conversatorio que se está siguiendo por el canal de YouTube tengo una primera pregunta acerca de si se están tomando muestras en lodos de cámaras sépticas o en algún sistema estático quizás Sergio pueda contestar ¿dónde está? ¿sí hola? ¿me escuchas? sí, escuchamos gracias es una 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 es la diversidad para el monitoreo de las águas residuales en en de virus en las aguas residuales En los sistemas estáticos, nosotros estamos empezando en esta experiencia en Brasil y será posible por intermedio de la ampliación de nuestro proyecto que ha dicho en la pregunta anterior. En Belo Horizonte Contagio, prácticamente 100% de la población tiene acceso a la red de alcantarillado, pero en las otras ciudades que pasarán a integrar nuestro proyecto no es la misma realidad y será posible evaluar, monitorear el virus. En las aguas residuales, en diferentes condiciones climáticas, tenemos ciudades en el nordeste del Brasil, en el sur del país, y la diversidad de las condiciones del sistema, incluyendo los sistemas estáticos, las regiones en las ciudades que no cuentan con la red de alcantarillado. Muchas gracias, Sergio. No sé si quizá alguno de los otros panelistas puede también aportar desde su experiencia. A ver, yo creo que sí que será interesante el medir en fosas sépticas, pero claro, es para la población mucho más pequeña normalmente. Y si son individuales, pues es más complicado. No obstante, en las fosas sépticas se puede medir exactamente igual que las aguas residuales y demás, y se puede sacar esa información. Sí que se podría hacer, pero digamos que el beneficio es menor porque abarca menos gente. Muchas gracias por la contestación. Tengo aquí un par de preguntas en cuanto a temas socioeconómicos. Quizá para Chema, ¿qué otro tipo de parámetros técnicos socioeconómicos se utilizan para la modelación de este sistema de alerta temprana? Bueno, sí. A ver, para la modelación, no sé si la pregunta va enfocada hacia el modelo hidráulico de la red de alcantarillado o si va hacia el modelo de la población. Pero vamos, al final nosotros lo que estamos utilizando en cuanto a población es información que pueda haber en el que nos llega, pues, como digo, información demográfica por distribución de edades. Esto demás es información que es pública, que te puedes descargar. Y a partir de ahí, pues, tratas de correlar los distritos que tú has creado, porque al final en las ciudades tú vas creando unos distritos que generalmente son distritos, como decirlo, distritos virtuales, por decirlo de alguna manera, terminas en función de, como decíamos antes, de unas zonas u otras. El hecho, por ejemplo, que hayamos dividido en Valencia en 21 distritos, pues, está un poco marcado por las zonas de interés. Entonces, bueno, esa es información que estamos teniendo en cuenta en cuanto a información demográfica. En cuanto a información de los modelos, pues, bueno, siempre que haya un modelo o alguna plataforma o alguna solución que hayamos de información sobre el modelado, pues, mejor. Y si no es posible, pues, se puede hacer un modelado más o menos sencillo, básico, de la red de alcantarillado. Pero, bueno, no sé si va un poco la pregunta por ahí, pero estimo que va en esa dirección. Muy bien, muchas gracias, Sema. No sé si hay alguna aportación adicional en el panel a esta cuestión. Si nos pasaríamos a otra pregunta que nos han hecho acerca de si se tiene estimaciones de costes de muestreo, por muestra, por región, por planta de tratamiento. Quizá para Pedro o alguno de los panelistas, los panelistas que queráis intervenir. A ver, como dije antes, el precio que nosotros tenemos aproximadamente de la analítica y demás con una toma de muestras convencional estaría en unos 170 euros por muestra. Pero, claro, depende, como comentaba, no es lo mismo hacer una muestra integrada que una muestra puntual, que necesita mucho más tiempo y más medios. Depende del transporte, depende del laboratorio qué límite de cuantificación tenga y demás. Es muy variable. Yo recuerdo que estuvimos hace poco en un webinar también que organizó la JRC europea, en el cual hablaba Bélgica de que el coste de esta analítica sería entre 500 y 700 euros. Yo creo que nosotros, por un precio bastante más razonable, pues se está haciendo bastante bien con unos laboratorios muy de fiar. Y que yo entiendo que un coste de ese rango, como el que he dicho, pues sería razonable. Sí, está alineado. Los proyectos que manejamos también están en esa horquilla, en ese rango entre 100 y 200 euros es lo que puede costar una muestra. Luego siempre están todos los temas de volumen, de muestras o compromiso de muestras que te vayan a llegar, que ahí puedes tener ciertos rangos de descuento. Y luego, bueno, nosotros también aplicamos algún precio en cuanto a lo que es el procesado de la información. Es decir, por cada muestra que vas a introducir en el sistema o cada fuente de información que vas a tener que integrar, pues también tiene un coste unitario. Al final del mes se ve cuántas muestras has integrado en la plataforma de gestión. Y eso pues también es un costo que nosotros estamos poniendo en nuestras… Está el coste del laboratorio, de lo que es un análisis en un laboratorio. Y luego está el coste de lo que es todo el procesado o todo el proceso de monitorizar la recolección de muestras, de integrar los resultados, de tener cierta algoritma de tendencias. Bueno, eso por otra parte, ¿no? Pero sí, efectivamente el rango de precios va en esa horquilla de entre 100 y podría costarte una muestra en el laboratorio. Gracias. Aquí en la Dirección Federal del Agua. Por nuestra parte, igual como compartimos los laboratorios, por ejemplo, con Pedro, pues los costes de laboratorios son los mismos que se os citaba. A la vez tenemos que añadir también el pequeño coste del envío de las muestras del laboratorio, de la toma de muestras a los laboratorios. Y luego también, pues como decía el seno, ha puesto un proceso de análisis de los datos. No es tan importante o casi tan importante como hacer la muestra bien y hacer el análisis, poder luego tener un equipo técnico que sea capaz de interpretar los resultados y ponerlos lo más rápido posible a disposición de las autoridades sanitarias. Por eso es muy importante tener un equipo de técnicos que según lleguen los datos sea capaz de montar informes, informes que luego las autoridades sanitarias puedan interpretar muy rápidamente porque normalmente no tienen tiempo de analizar o interpretar determinadas cosas, ¿no? De forma que ese es un poco el esquema, ¿no? Por nuestra parte sí que creemos que lo que es la toma de muestras, si la hacen los responsables de la depuradora o de la instalación, todo ese coste de toma de muestras se puede optimizar bastante y en todo caso pensamos que es un coste semanal o mensual muy bajo comparado con los beneficios que da al sistema en general y que permite calibrar y conocer desde otra manera indirecta la evolución de la pandemia, de forma que 200 euros al mes o 500 o 1.000 euros para una palanta de depuración de aguas al mes es un coste insignificante que deberíamos entre todos poder sufragar, ¿no? Esa es un poco nuestra opinión. En nuestro caso el ministerio sí que tiene un presupuesto de unos dos millones de euros en el cual pensamos o vamos a estar durante un año manteniendo este sistema en estas 30 edades y lo que estamos ahora buscando es la forma de optimizar al máximo ese presupuesto reduciendo temas redundantes intentando pues optimizar la gestión lo más posible. Muchas gracias a los panelistas por esta cuestión que tanto preocupa sobre el impacto económico que se le puede llamar impacto económico en el sentido de costes que tiene este tipo de sistemas de alerta. Tengo una pregunta que quizá podría hacerse a los tres panelistas, no sé si puedo contestar Sena por ejemplo en primer lugar o Sergio, bueno, es sobre el rol de las organizaciones comunitarias en su acción colaborativa para aportar información básica a este sistema de alerta temprana. Sí, discúlpeme, perdí cualquier pregunta. Bueno, pues, Sema te dije a ti primero, pero como... Sí, sí, no. ...en D6 de los panelistas. La pregunta es el rol de las organizaciones comunitarias. De las organizaciones comunitarias. El rol de las organizaciones comunitarias es una pregunta complicada por la institucionalidad del sistema, pero bueno, si alguno puede aportar... No puede identificar una comunidad de ese tipo, pero no sé si a alguien se le ocurre un poco más de detalle de lo que estamos hablando, o si es una autoridad sanitaria, no lo sé, pero vamos, en cualquier caso de los agentes terciarios o fuentes de información terciaria sobre las autoridades, en este caso es clave. Y lo estáis apuntando ahora muy bien. Al final, estos son comités técnicos que se sientan todas las semanas y la información de las aguas residuales es un input. No tengo la suerte de estar en ese tipo de mesas de decisión, pero me imagino que tienen muchísimos reportes, cuadros de mando y uno más es la confrontación de aguas residuales. Y más que la colaboración de ellos, es la colaboración de ellos. Nosotros en este caso, para poder calibrar más los modelos, nos gustaría contar con más información de las autoridades sanitarias. Ya digo, vuelcan información de manera pública y de una periódica. Si tuviéramos información más actualizada o más diaria, o los sistemas de alto y temprano en tiempo real, pues funcionarían mejor o los podríamos calibrar mejor. Pero vamos, esencialmente, ese tipo de información es la que nos interesa conocer, pero sobre todo para calibrar modelos. Al final, el sistema, cuando tú ves algo en algo residual, en la realidad, el sistema va aprendiendo. Todos conocemos este sistema de Machine Learning. Machine Learning son cosas que se van aprendiendo, que los modelos se van calibrando. Al final, cuanto más cercanía entre lo que tú ves en agua residual y lo que después te ve en la realidad, en la ciudadanía, aprendiendo y nos va a poder alertar incluso antes. Ese doble flujo de información es muy importante. Ahora mismo, el flujo de información, y lo entendemos perfectamente, es como que eres un vector más de información. Porque aquí tienes lo que estoy viendo en agua residual, sirva para la toma de decisiones. Ya digo, no sé si la pregunta, de nuevo, perdón, iba en esa línea, pero bueno, es un poco también la interpretación que le he dado yo. Bien, muchas gracias. No sé si algún otro de los panelistas podría añadir algo. Hola. En Brasil, si se ha entendido la pregunta, no tenemos una… Hasta hoy, una participación efectiva de las asociaciones comunitarias. En la estrategia de difusión de resultados del proyecto, la población participa en webinars, participa en el plan de monitoreo. Creo que fue considerada la participación de la comunidad, pero nuestro sistema de gestión de recursos hídricos en Brasil es participativo en esencia. Temos los comités de cuencas, tenemos otras formas de participación. Y creo que en los próximos, en el seguimiento del proyecto, será posible incrementar la participación de asociaciones comunitarias, especialmente en ciudades donde no tenemos el sistema de alcantarillado. Y creo que tenemos que definir otras formas de realizar el monitoreo de aguas residuales. Creo que es muy importante la participación de asociaciones, pero en la estrategia no ha sido posible garantizar la participación efectiva hasta hoy. Yo, por mi opinión, si organizaciones comunitarias entendemos esas organizaciones ciudadanas, entiendo que aquí en Murcia la verdad es que tenemos una información sanitaria bastante importante. Por ejemplo, yo ahora sé en los últimos siete días cuántas personas se han infectado en cada uno de los municipios y demás. Yo sé los resultados, con lo cual podemos hacer ahí una información bastante buena. Pero sí que podría ser interesante de cara a llegar luego a la ciudadanía, porque al final todo esto no sirve de nada si no se toman medidas por parte de la ciudadanía. Entonces, todo lo que sea, organismos o asociaciones que estén cercanos a los ciudadanos van a estar muy bien, que estén bien informados para poder trasladar esa información. Porque muchas veces a la Administración no se les tiene demasiado en cuenta, se les ve demasiado lejana o que tienen algún interés extraño, pueden pensar lo que sea. Pero si son sus mismos líderes los que les van diciendo, bueno, esto está así, esto está así, hay que hacer esto, porque si no, esto se va a complicar mucho más. Puede ser que sea muy interesante también el darle entrada a esas organizaciones. Bien, pues muchas gracias. Se está acercando el final del tiempo a esta ronda de preguntas, que sin duda surgen muchas otras, pero desafortunadamente no hay espacio para más. Y solamente desde esta parte de la Coria y buscando ya, en la búsqueda de soluciones regionales, pues preguntaría a la CAF, a Franz, ¿cómo puede apoyar la CAF en esta agenda de América Latina? ¿Qué se puede hacer con un socio estratégico tan importante en la América Latina para la Coria? ¿Cómo podemos trabajar conjuntamente con la CAF contribuir a avanzar en esta agenda? Bueno, muchísimas gracias, querida Conchita. Yo quisiera primero, bueno, agradecer a nuestros panelistas por esta participación con información muy, muy importante e interesante para todo el resto de América Latina. Y por supuesto, a Miter, a los de ustedes que han estado contribuyendo a presentar esta experiencia de lo que aspiramos en América Latina, que es establecer un plan nacional en cada uno de los países sobre sistemas de alerta temprana. Y en ese sentido, además de nuestra disposición y voluntad de poder apoyar con conversatorios como estos, estamos actualmente, como lo ha mencionado el colega de Uruguay, iniciando una operación para que podamos llevar a cabo una cooperación con el gobierno uruguayo en tres niveles. Por un lado, complementar los esfuerzos que ya viene haciendo el país en el tema de muestreo, pero a partir de eso también arribar a establecer una serie de protocolos uniformes y finalmente establecer una mesa de coordinación institucional. Creo que esta experiencia va a ser muy útil y obviamente nuestro deseo e interés de poder compartir esta experiencia con los demás países de América Latina para que se sumen esfuerzos similares que se vayan estableciendo. Así que desde antemano, toda nuestra disponibilidad y voluntad de poder seguir apoyando en profundizar en investigación y conocimiento de esta tema. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Fran, y le paso la palabra al director general de Nauwa de España, de Nauro Estrela. Gracias. Muchas gracias, Conchita. Me gustaría decir unas palabras de agradecimiento a la CAP por organizar este tipo de reuniones o de webinars. donde podemos compartir experiencias entre todos. Desde España, desde luego, nosotros ofrecemos todas las experiencias que estamos teniendo en este tema. Llevamos poco tiempo porque realmente con analíticas estamos apenas dos meses, pero pensamos que en los próximos meses se va a tener una información muy valiosa. Bueno, pues la tenéis a disposición, ahí la tienen a disposición de todo el mundo. Y también estaremos encantados de compartir experiencias que puedan hacerse en la misma línea entre otros países. Antes, cuando oía a nuestro colega portugués, hablaba con Javier, tenemos que hacer algo también conjunto aquí en la península ibérica, ¿no?, entre España y Portugal. Pues lo mismo ofrecemos con toda Iberoamérica. Y por mí, pues ya paso la palabra a la CAP, que supongo que ahora será ya la causura, el pedido del acto. Muchas gracias. Muchas gracias a los panelistas por haber atendido esta ronda de preguntas. Y, como decía el directo, sin más deje toda la palabra María a la hora, para que contribuemos como maestra de ceremonias para cerrar este conversatorio. Muy bien, pues muchísimas gracias, Conchita, Fran, por la moderación y, bueno, los ponentes y todos los participantes. La verdad es que enhorabuena, habéis sido todos muy puntuales, habéis cumplido muy bien con los tiempos y la verdad es que ha sido un conversatorio muy interesante, ¿no? Felicidades por el trabajo que se está haciendo y, pues, sin duda los retos son enormes, ¿no? Nos encantaría seguir ahondando el tema, pero, bueno, el tiempo apremia y gracias también a todos los que nos están viendo por todos los canales. Vamos a tratar de… Bueno, vamos a poner estos vídeos y las presentaciones en el micrositio que tenemos en la página web de CAF para que se pueda ver posteriormente y, bueno, a disposición las presentaciones. Para concluir, quisiera darle la palabra al embajador, José Antonio García Belaúnde, representante de CAF en Europa, quien cerrará este acto virtual. Esperamos que haya sido de interés para todos. Estaremos pendientes de nuevos avances que se hagan en esta ardua tarea de controlar este virus que ha paralizado al mundo. Muchas gracias. Embajador, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes acá en la península. Buenos días en América Latina. Yo quisiera comenzar la clausura de este conversatorio dándole las gracias, en primer lugar, a todos los ponentes y expositores que han participado y que nos han ilustrado con sus reflexiones y sus experiencias en un tema, sin duda, muy relevante en estos tiempos. Quizás si este conversatorio confirma, es la cooperación que mantenemos en CAF con nuestros socios extra-regionales, a los cuales, felizmente, pudimos ayudar o apoyar cuando apareció la pandemia con una cooperación de emergencia que canalizamos a través de las instituciones de asistencia social, como Ayuda en Acción, Cáritas, Cruz Roja en España y la Federación de Banco de Alimentos en Portugal. Quisiera agradecer también, por cierto, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España y a la Conferencia de Directores Ciberamericanas de Agua, CODIA, por haberse sumado a esta iniciativa. España, bien sabemos, tiene un incuestionable liderazgo internacional en materia de gestión hídrica y para CAF la relación estratégica que tenemos desde hace varios años con su gobierno es especialmente importante. Nos permite trasladar conocimientos a la región, conocer las mejores prácticas y, en definitiva, contribuir a reforzar nuestra oferta a los países miembros en este sector. Las experiencias compartidas durante el día de hoy, tanto de España como de Brasil y otros países sobre el monitoreo de las aguas residuales para la detección del COVID-19, han sido muy enriquecedoras. Sin duda, todos los esfuerzos que se pueden hacer para la temprana detección de este virus en las poblaciones ayudan enormemente a la gestión de una pandemia que es difícil de controlar y donde la anticipación es primordial. Más aún, los avances que se logren contribuirán a mejorar nuestra comprensión del comportamiento epidemiológico del virus COVID-19. Es de esperar que sean muchos los países que comiencen a incorporar estos métodos como parte de sus sistemas de vigilancia de la salud pública. Y para terminar, quisiera recordarles que el próximo 28 de octubre celebraremos nuestros sextos diálogos del agua, que serán, lamentablemente, por primera vez de manera virtual y que girarán en torno al valor del agua en tiempos del COVID-19. Importantísimo el tema, dado que el agua es el primer frente de defensa contra el virus, por la exigencia de lavado de manos con agua y jabón, y por qué todavía 800 millones de personas en el mundo subsisten sin acceso básico al agua y más de 2.000 millones sin acceso a saneamiento. Estas y otras cuestiones como la seguridad alimentaria, la presentación de los ecosistemas, entre otros, serán parte del diálogo al que me complace en invitarlos. Muchas gracias nuevamente. Buenas tardes.